En medio de sus sueños y sin tener la razón y conciencia de entender por lo que estaba pasando, este pequeño de tan solo dos años de nacido descansaba en los brazos de un intendente de la policía luego de ser hallado abandonado en una calle del centro de la ciudad. El reporte inicial se dio casi sobre las 11 de la noche, indican que hay un menor en la calle abandonado, sin ropa, casi que escasamente con un pañal y una camiseta. Hasta una calle del barrio Eduardo Santos, en la carrera 21 con calle Quinta, en donde los habitantes intentaban auxiliar al pequeño, llegó la patrulla del CAI Santa Isabel. La patrulla del cuadrante acude al lugar, verifica y efectivamente hay un menor de aproximadamente dos años y medio abandonado en la calle, es trasladado aquí al CAI. Esperamos el apoyo de la Secretaría de Salud a través de la ambulancia, se verifica el estado de salud del menor. Los uniformados que conocieron esta lamentable situación por la que estaba atravesando el pequeño, decidieron buscar entre los vecinos del lugar a los supuestos padres del niño. La patrulla hizo una labor de vecindario consistente en preguntar si alguien conocía al niño o de pronto conocía a los padres del niño, pero efectivamente no se dio ninguna respuesta, por eso fue traído al CAI y por eso se le dio la atención primaria en cuanto a la salud del bebé. El pequeño fue valorado por miembros de la Secretaría de Salud, quienes descartaron un cuadro de hipotermia debido a la exposición que habría tenido el cuerpo desabrigado del niño en medio del frío de la ciudad. El menor está bien, ahorita va a ser trasladado a un hogar de paso para que le brinden los cuidados mientras se encuentra su familia. Este lamentable caso de abandono se conoce en medio de situaciones y noticias en donde el estado en su conjunto hace trabajos incansables para hallar a niños extraviados y posiblemente víctimas de raptos. El niño estaba abandonado en la calle, entonces este es un momento para indicar a los padres de familia el cuidado que deben tener con los menores de edad. Nosotros estamos haciendo como Policía Nacional un esfuerzo grande en búsqueda de otros niños que se han perdido, no solamente en Bogotá, sino en las afueras de Bogotá y hay personas, hay padres tan irresponsables que no cuidan de sus hijos. Los padres del menor, de llegar a aparecer, enfrentarían el proceso de pérdida de la patria potestad y se vincularían a un proceso penal en su contra.